Hola amigos de Youtube hoy les voy a mostrar el análisis de Angry Birds Rio, dicho así empecemos, Angry Birds Rio es un videojuego desarrollado por Robio Mobile. Angry Birds Rio tuvo un enorme éxito, Angry Birds Rio fue lanzado para dispositivos que usan iOS de Apple, Android de Google y MacOS décimo en marzo de 2011. El juego fue lanzado como una comercialización tie-in con la 20th Century Fox de animación cine de Rio, y fue promovido junto con la película. Si bien la utilización de la jugabilidad básica igual al juego original, Angry Birds Rio ha añadido una serie de nuevos elementos, especialmente el primer uso de los niveles de jefe. El juego es consistentemente una de las aplicaciones más descargados en la App Store y la tienda Google Play. Jugabilidad. En Río, los Angry Birds han sido secuestrados y llevados a Río de Janeiro. Al igual que en los Angry Birds originales, los jugadores utilizan una resortera para lanzar pájaros en las estructuras cercanas, con la intención de golpear objetivos situados en o dentro de ellas. En lugar de los cerdos del mal que han robado los huevos, los jugadores deben rescatar a los pájaros exóticos enjaulados o la derrota de los titíes malos, dependiendo del nivel que se está reproduciendo. Ciertos niveles permitirá a los jugadores a usar Blue y Perla, los dos personajes principales de Río de Janeiro. El juego también incluye los combates contra jefes primeras en aparecer en la serie, cuando el jugador utiliza a las aves para derrotar a Pepillo, el principal antagonista de la película, y sus lacayos tití, y a Mauro. Bueno amigos así concluye mi análisis sobre Angry Birds Río, espero que les haya gustado, suscríbete a Wifecaba, dale me gusta, añádelo a tus favoritos y compártelo en Google, hasta pronto.